Venga, decídase, venga a cantar usted, su marido, su chico, toda la familia. ¿Quiere que le diga qué va a ganar hoy? ¿Qué le vamos a entregar al ganador de hoy? Mire, la medalla de Tele2, el ganario Porta, invitaciones para comer en el chico a los navíos, allá en la boca, la canasta de la confitería del Molino y además tiene una guitarra Yamaha. O la guitarra o la canasta, ¿no? Pero siempre todo esto y más vamos a ir agregando. Habrá bicicletas dentro de poco. Habrán concursos para que la gente concurse desde casa con el si lo sabe cante de Tele2. En fin, iremos ampliando todo esto que tenemos proyectado y que con gran entusiasmo le cenamos todos los días aquí frente a las cámaras de Tele2. Señoras, señores, ¿sí? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, pibe? ¿Eh, sí? ¿Bien? Micrófono para vos de mano. Cables, cables, por favor. ¿Quién sos? Romeo Eber. ¿Romeo? Romeo Eber. Romeo Eber de Hualpa. Apellido. U-E-A. Hualpa. H-U-A-L-P-A. Hualpa. Hualpa es tu apellido. ¿Y Romeo? Romeo Eber es el nombre. Está bien. ¿Qué vas a cantar? ¿Vas a cantar con el chicle en la boca? No. Dale, dale, dale. Poné el chicle ahí. Bueno. ¿Cómo se viene a cantar con el chicle, viejo? Vos imaginate Gardel cantando un chicle. Mi Buenos Aires querido. Cuando... Bueno, el tema es agárrense de las manos. Bueno, menos mal. Tema de José Luis Rodríguez. Sí. Lo dedico para todo este público presente. ¡Bravo! Para usted. Gracias. Para todos sus secretarias. Y para mi mamá, para mi amigo papá. Y para mi amiga Miriam. ¿Para Miriam? Sí. ¿Es tu novia? No, mi amiga es. Ah, es tu amiga. Sí. Pero dale, nadie quiere decir que es mi novia. Bueno, tu amiga. Bueno. Agárrense de las manos, vamos. Bueno. ¿Querés que alguien te agarre de la mano? Bueno. Si es posible. Si es posible, pero claro. Bueno. Elegí cuál chica querés que te agarre. Bueno. Venga. Estela Maris, ahí está. Ahí está. Agárrese de la mano. Cantale a esa. Agárrese de la mano, mija. Dele. Si vienen, si quieren venir conmigo a la tierra de las flores. Si quieren buscar amores de los que aman de verdad. No dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No quieren que se haga frío. Más tarde se van a buscar el calor de un buen amigo. Crézame que les quiera. Hay una palabra sincera. ¿Cuánto lo van a encontrar? Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo. Agárrense de las manos. Si no he encontrado tu amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos sido. Juntos podemos llegar una y dos manos conmigo. Todos, todos. Agárrense de las manos. Unos a otros conmigo. Sí, ahí está la tribuna ahí. Agárrense de las manos. No importa, andá en la tribuna. Agárrate de la mano. Ya, 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 la tribuna. Llevanlo, llévanlo, llévanlo. Agárrense de las manos todos ahí, vamos. Vaya, chicas, agárrense de las manos. Levantá las piernas, mija. Levantá las piernas. Juntos podemos llegar. Ahí, que se agárren de las manos todos ahí, vamos. Que se agárrense de las manos todos ahí, vamos. Que se agárrense de las manos todos ahí, vamos. Ahora, que se agárrense de las manos. Unos a otros conmigo. Agárrense de las manos. Ahora, vengan para aquí. Venga, vengan, vengan. Juntos podemos llegar. Venga, chicas, todas para acá. Con mi camarada. Y dos. Unos a otros podemos llegar. Gracias. Gracias, 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 gracias.